Hola, ¿qué tal amigos? La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, al parecer se dedicó por un lado a perseguir a los funcionarios públicos que luchan en este país contra la corrupción, contra las bandas criminales y por el otro lado parece favorecer a las mafias que saquean el Estado, a esos ladrones de cuello blanco. En pocas palabras parece que la Procuraduría General de la Nación en un reemplazo de la actividad que hacían Francisco Barbosa y Marta Mancera en la Fiscalía, ahora lo hace la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, otra ficha del establecimiento corrupto en este país se convierte en la policía política para perseguir a funcionarios públicos como en este caso cumplen con su deber y está sucediendo con el Superintendente Nacional de la Salud. Yo soy Nelson Echanero Armesto, los invito a que se queden hasta el final, nos regalen su opinión, este es nuestro canal Televisión Alternativa, nuestro canal TV, denle me gusta, suscríbase a este canal, apoye la comunicación alternativa, active la campana para que les llegue el mensaje y así se enterará cuando estemos en otro video o cuando estemos en directo. Bienvenidos. Bueno, ya todo Colombia sabe lo que está sucediendo con el tema de la CPS, el debate que se dio en el Senado que lograron hundir la reforma a la salud porque es difícil para la casta política en este país aceptar que el pueblo colombiano votó por nuevos cambios, que ese esquema de salud en Colombia es obsoleto. Hay que reconocer que en algunas partes, en las grandes ciudades, algunos están beneficiados con una buena EPS, un buen sistema de salud, no se puede negar, pero la mayoría de las regiones están abandonadas. El paseo de la muerte, la salud en Colombia es precaria, incluso acá en Bogotá también, no es que todo el mundo esté con las EPS y que tenga un buen sistema de salud. Aquí en Bogotá también hay gente que se queda en los hospitales, las citas bien largas, el sistema de urgencia precario. La salud es un desastre porque la salud sirve, en Colombia la han usado a través de las EPS, como se ha demostrado, para ponerla al servicio de los políticos, para elegir congresistas, para comprar autoridades, para sobornar la función pública. Se denunció, dicen que están embolatados, no, se perdieron 13 billones de pesos de la salud de los colombianos en las EPS, que no saben cómo responder con esa plata, pues claro, no hay plata para la salud de los colombianos, pero sí hay plata para financiar partidos políticos, congresistas corruptos, precisamente para que atajen las reformas en el Congreso. Esas reformas que son el cambio prometido por el actual presidente de la República. El superintendente Luis Carlos Leal ha intervenido, como está en sus funciones, a la EPS Sanitas, y eso ha causado un inmenso dolor, y también intervino la EPS Pública, la nueva EPS, pero de esas no hablan, hablan de la privada sanita, que es de un señor Grajales, de por allá español, José Bagrajales, del grupo Keralti, que tiene un monopolio con la salud en Colombia, y que reconocen muchos que ha financiado la mayoría de los congresistas que hoy se oponen a la reforma a la salud en Colombia. Y están los medios de comunicación, han concentrado el debate en que sanitas y sanitas y sanitas, pero con una intención, dejar de hablar de los 13 billones de pesos, que es el déficit plata que no aparece, que se robaron a través de las EPS. No están hablando de los 13 billones de pesos. Y el señor superintendente de salud hace algo que han hecho aquí durante años. Por ejemplo, en la administración pasada, en el gobierno anterior, el señor Iván Duque intervino 16 EPS, de las 16, liquidó 13. No con buena intención, como lo dijo, lo escuché recientemente en Noticias Caracol, donde le abren el micrófono a los corruptos para que se laven la cara, diciendo que lo hicieron con buena intención, que las liquidaron porque no se podían intervenir, que era para mejorar la salud. No, mentira, para ir monopolizando, concentrando la salud, los recursos de la salud, en unas solas EPS que son de propiedad de ellos, como en este caso, este señor Grajales o Seba Grajales, el español. Y el superintendente, pues, ha actuado y ustedes saben que él intervino. Además, que es su función. ¿Y qué pasa ahora? Que la Procuradora General de la Nación, como ya no está el fiscal Mancera, la fiscal Mancera y el fiscal Barbosa, recuerdan que hasta hace poco los medios de comunicación saturaban las noticias con Barbosa y Mancera como los superhéroes. Ya no están, ya no hablan de la fiscalía, porque en este momento, al parecer, la fiscalía, como está en un sistema de adaptación, no han podido poner a la nueva fiscal al servicio de los corruptos y ojalá no. Entonces, los medios de comunicación ya se les olvidó que existe la fiscalía y ahora hablan de la Procuraduría como la gran héroe. Y es la ficha política, es la policía política que les queda. Y abordaron a la superintendencia como si esa no fuera la función. ¿Qué más le toca hacer al superintendente? Él es el que está autorizado para eso. Aquí en Colombia han intervenido EPS, hospitales, y no pasa nada. Ustedes han escuchado a los medios hablando de que nos van a volver castrochavistas cuando el señor Duque, en la administración de Juan Manuel Santos, en la de Uribe, cerraron EPS y las intervinieron. Ustedes han escuchado EPS también hospitales. ¿Ustedes escucharon que no iban a volver como comunicación? ¿Escucharon a los medios de comunicación hablar de eso? No, no hablaron de eso. Entonces, vamos a escuchar a Luis Carlos Leal, el superintendente de Supersalud, diciendo las causas de lo que pasó ayer en una forma repentina. La Procuraduría, en una forma intimidatoria, quitándole funciones, cuestionando las funciones que le corresponden a la superintendencia de salud, llegó al despacho y esto fue lo que dijo el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Escuchémoslo. Es importante que toda la ciudadanía sepa que en estos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud después de la medida adoptada contra la EPS Sanitas y la EPS Nueva EPS Intervención Forzosa Administrativa para administrar por parte de esta superintendencia. Es de recalcar que en esta visita no ha llegado un delegado, sino al menos cuatro delegados de la Procuraduría con todos sus equipos, adelantando una serie de solicitudes de algunos documentos que por horario laboral a esta hora ya no es posible poderles entregar de manera expedita. Además de esto, han generado una serie de preguntas capciosas, todas encaminadas aparentemente solo por la preocupación de la intervención de Sanitas y dejando a un lado y casi que en un segundo plano la intervención de la nueva EPS que duplica en afiliados y en usuarios a esta EPS para garantizar la prestación de servicios de salud. Es interesante ver cómo actúa la Procuraduría por parte de nosotros, la Superintendencia Nacional de Salud. Estamos dispuestos y prestos a colaborar con cualquier ente de control que nos vigile, para garantizar la transparencia de nuestros actos, pero es también importante decir que ni siquiera he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita, porque no hay un auto que me haya sido notificado donde me diga si es de un carácter preventivo o de un carácter disciplinario. Estaremos contándoles los avances, pero creo que es importante generar las alertas frente a lo que ocurre en estos momentos en la Superintendencia Nacional de Salud. Si esa es su función, está bien que la Procuraduría intervenga, pero es que aquí lo que causa requemor e indignación es que esta misma Procuraduría no ha dicho nada sobre la denuncia de la pérdida de 13 billones de pesos que no saben las EPS dar cuenta qué hicieron con esa plata y entre esa relación está Sánita. No ha hablado nada a la Procuraduría, no le ha intervenido, no les importa, y los medios de comunicación haciéndole la segunda, porque ni siquiera hablan eso, han centrado al debate, han puesto a hablar a los colombianos de Sánita como si aquí en Colombia fuese la primera vez que se interviene una EPS por la misma causa que es el déficit financiero que tienen y se hace con la intención más bien de salvar la salud y de salvarlos a ellos mismos porque no tienen la liquidez suficiente para garantizar a futuro la permanencia de la salud a los colombianos como corresponde porque han despilfarrado los dineros incluso invirtiendo en campañas políticas para elegir en el Congreso a sus defensores para que les coloquen autoridades del orden nacional y regionales como en este caso la Procuradora que se convierte en la policía política que es la garantía de los corruptos para seguir robándose el Estado e intimidar a otros funcionarios, a jueces, a fiscales que quieran ejercer las funciones que les corresponden y podría en este caso la Procuradora suspender al superintendente ya lo hizo en una forma arbitraria con Daniel Rojas Medellín que venía haciendo una labor o que viene haciendo una labor contundente contra las mafias a través de la SAE lo hizo ya también con el Ministro de Relaciones Exteriores se ha dedicado a perseguir al gobierno de Gustavo Petro y se silencia ante otras situaciones la vimos por ejemplo a la Procuraduría tomarse los despachos de Mintic cuando Karen Abudinense robó 70 mil millones de pesos en complicidad con políticos de Barranquilla de esos clanes que ya sabemos la hemos visto a la Procuraduría tomándose instalaciones de otras de algunas entidades del Estado cuando el gobierno anterior hizo y deshizo con los recursos públicos o hemos visto a esta Procuraduría investigando, indagando qué pasó con los 13 billones de pesos que le robaron a los colombianos nada no es que estemos en contra si en su función está vigilar que el superintendente haga o no haga bien las cosas maravilloso que lo haga pero no sean no usen los recursos públicos no usen el cargo que tienen para perseguir a un gobierno utilícenlo para perseguir la corrupción donde se encuentre dejen de ser parcializados y muchas personas que son antipetro dejen de aplaudir esas acciones si realmente son decentes porque una persona decente tiene que exigir a las autoridades que sea imparcial en todas sus actuaciones y por qué digo que la Procuradora podría terminar suspendiendo al superintendente vamos a escuchar lo que dice la Procuradora y ya se está adelantando estaba emitiendo juicios a priori todo porque una carta que le envió el grupo a esta señora de una vez fue como una orden inmediatamente corrió corrió a tomarse la superintendencia pero no ha dicho nada de los 12 de los 13 billones de pesos que le robaron a los colombianos están perdidos en 4 o 5 EPS ahí si no ha actuado pero le llegó una carta del grupo que financió según campañas políticas que es dueño tiene un monopolio de la salud en Colombia de una vez llegó eso fue rapidito ahí si no hubo ni siquiera trancones para llegar allí y mandar a sus emisarios y todo eso y además lo que dice ella ya prácticamente está entrando en defensa del grupo querati escuchémosla y analicemos lo que dijo la procuradora salió investigación disciplinaria para efectos de verificar si evidentemente las causas que motivaron la orden a través de un acto administrativo de intervención forzosa de la de la empresa Sanitas es adecuado o no vamos a verificar si los motivos de la queja de la denuncia son ciertos o no para efectos de saber cómo avanza esa investigación disciplinaria la investigación nuestra va para determinar en primer lugar disciplinariamente si se cumplieron con los requisitos y los presupuestos para decretar la intervención forzosa directamente cuando tenemos entendido de acuerdo con la denuncia presentada que había propuesto un plan de mejoramiento por parte de la empresa Sanitas que no fue atendida ni mirada por parte de la superintendencia de salud la escucharon y ya está tomando partido ya ya tiene entendido ya ya está armando la defensa de Sanitas de que Sanitas había hecho una propuesta y no fue atendida ya ella miró el expediente ya ella estuvo mirando eso ya sabe qué pasó ya ella en una acción relámpago ya vio alguna documentación de todo un proceso que llevase la superintendencia ya ahí está armando la defensa de Sanitas no está armando la defensa de la salud en Colombia hasta cuándo los colombianos vamos a permitir eso y yo vengo diciéndole muchas partes mientras la prensa esté sometida a los ladrones de cuello blanco aquí no va a pasar mayor cosa porque hay una prensa canalla que sentirán esos periodistas es que no saben el daño que le están haciendo a la nación periodistas de semana de RCN de Caracol esos periodistas a qué fueron a la universidad ellos son conscientes del daño que le están haciendo al país que su silencio y su manipulación y su falta de ética están alimentando más corrupción y más criminalidad en nuestro país entonces vemos a los medios de comunicación vemos a Caracol desesperado RCN Caracol desesperado llamando especialistas no sé qué graduan donde sé qué carajo para justificar y atacar a la acción del gobierno al intervenir Sanitas cuando eso lo han hecho gobiernos anteriores y se han quedado callados deberían estar hablando esos medios de qué pasó con los 13 billones de pesos que se robaron de la salud de los colombianos a través de la CPS pero no siempre ponen a hablar a la gente de otras cosas hablar de reality de cosas que no son tan importantes lo importante aquí no es que el presidente use cachucha porque está calvo o porque le dio no sé qué cosa aquí no es lo importante y eso ponen a hablar o como en el caso y que ha hablado el presidente de que los policías de barrio saben dónde quedan a soya y la noticia de caracol es que al presidente lo rechiflaron por haber dicho eso no lo rechifló todo un auditorio otros lo aplaudieron porque muchos colombianos sabemos que es verdad usted puede ser antipetro usted puede tenerle la rabia al presidente Gustavo Petro pero usted no puede negar que hay unas alianzas criminales en los barrios con las ollas y la mayoría de los policías que pagan cobran impuestos a esas ollas y se fomenta el microtráfico y así puede usted puede tenerle toda la rabia al presidente Gustavo Petro pero usted debe exigir que los medios de comunicación den el debate sobre qué pasó con los 13 billones de pesos a usted le debe doler más la plata suya con que paga los impuestos que los personajes que le roban entran a salvar ustedes mismos a los ladrones es que no es un capricho haber intervenido a Sanitas pero no han mostrado ningún escándalo por la nueva EPS que también está intervenida de eso no han hablado los medios de comunicación todo es Sanitas y Sanitas desde ahí ya se está viendo la manipulación han visto a los políticos hablar de la EPS que es una entidad pública no hablan es de Sanitas porque es que en Sanitas como es la entidad privada ahí es donde tienen ellos sus recursos invertidos invertidos ellos no están preocupados por la salud de los colombianos están preocupados por su dinero dinero de los colombianos que se han robado y los han reinvertido en la propia salud de los colombianos para acrecentar sus intereses particulares vamos a ponernos de acuerdo no podemos permitir que las autoridades nos estén impidiendo el cambio tan anhelado por el que votamos muchos colombianos dele me gusta esperamos su opinión a favor o en contra pero con bastante respeto suscríbanse a este canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video y compartan opinen dele me gusta apoyen a comunicación alternativa que es la única forma de hacerle peso a esos medios canallas que han embrutecido como dijo el presidente a toda la población colombiana soy Nelson Echanero Armesto muy pronto estaré con ustedes con otro clip informativo ¡Gracias! 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 Nelson Ernesto Chávez en San Sebastián de Perú ¡Gracias!